¿Qué miras en mí? ¿Por obvio odias tanto? Me odio porque me traiste al mundo. ¿Por eso? Sí. Porque Dios fue el que se mandó, para mí no es que Dios te haya traído. Arnold Javier Mejía, un joven de 22 años originario y residente en San Nicolás Copán, según su familia está poseído por un espíritu demoníaco. El comportamiento del ex soldado de la base naval de Puerto Cortés mantiene alarmados a sus familiares y amigos. Dios, precisamente, está encadenado para evitar que atente contra la vida de quienes le rodean. Él era un muchacho alentado porque él se ingresó a la base, pero él alentado. Y cuando estaba enfermo, entonces me lo despacharon, porque yo sí sé que el enfermo apareció, pero en la base. El paciente es un mal espíritu que lo obliga a que me mate a mí o cualquiera de la familia, pero que él tiene que matar a alguien. Su madre cree que el joven fue poseído por un demonio mientras estaba asignado a la base naval de Puerto Cortés, en donde le dieron de baja porque amenazaba a sus compañeros con su arma de reglamento. Las imágenes enviadas por nuestro corresponsal en Copán, Donaldo Rodríguez, muestran a Arnold emitiendo sonidos y haciendo gestos y señales amenazantes. Él asegura que el diablo le dice que mate a su madre. Consultamos a un experto en el tema, el hermano Fausto Zacapa, a quien le enviamos el material para su reacción. Pude ver claramente que hay en él un espíritu fuerte de kundalini, que es una serpiente. La mayoría de las personas que obtienen una kundalini y que son poseídos por ella o oprimidos por ella, es porque por lo general consumen droga o están bajo la influencia de un tóxico que introduce la kundalini o por medio de la magia sexual. ¡Suscríbete al canal!